Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocinando con Carmencita Salvadoreña. Quiero decirles que hoy haré un sorbete muy especial. ¿De qué lo voy a hacer? Ahorita les digo. Le voy a hacer de yogur, de yogur lo voy a hacer. Ahorita está congelado. Le voy a poner fresas, guineos, miel de abeja, pura miel de abeja y maní. Maní le vamos a poner para que quede saludable. Bueno, comenzamos pues. Ya saqué de la bolsa el yogur, aquí está. Le voy a poner el maní para que quede riquísimo. Luego, aquí le voy a poner el guineo. Miren, qué ricura. Esto da mucha salud. Miren, fresas originales se le pone. Miren qué ricura. Y la miel de abeja. Una cucharadita nomás le vamos a poner. Este licuado es muy interesante comerlo cuando uno se está recuperando como para dieta. Licuar el sorbete. Lo estoy haciendo rápido porque si no se hace rápido, por muy congelado que esté, se hace agua. Entonces quiero decirle que este sorbete es saludable y dietético. Al licuarlo se ha dicho. Bueno, mis queridos amigos, ya está licuado el yogur con la fresa, con lo que ustedes vieron, el guineo y el maní. Pero el secreto está en nuestras manos. Hay que ponerle hielito picado para que quede más delicioso y espese más. Vamos a ponerle. Y se sirve rápido. Los clientes ya tienen que estar ahí preparados para disfrutarlo. Bueno, mis amigos, ya está el licuado de yogur. Ahora lo vamos a servir como que fueran mis clientes. Vea bien. Ay, qué ricura, qué alimenticio. Miren, aquí tengo las cucharitas, con todo y cucharita. Miren, todo sencillo. Usted puede hacerlo como usted quiere. Si usted lo quiere más espeso, le pone más hielo. Miren qué rico. Miren. Hagamos de caso que ustedes me están ayudando a hacer este licuado de yogur saludable. Usted dice, yo quiero hacer dieta de yogur. Puede hacerlo así. Si lo quiere más sorbeteado, usted lo pone a la refrigeradora y se le pondrá riquísimo. ¡Mmm, qué rico! Vamos a poner su respectiva cucharita. ¿Verdad? Bueno, mis amigos, ha sido un gusto haber hecho esta receta muy importante para ustedes, para mí. Y me gustaría que ustedes la compartieran a otras personas y que lo hagan como para un refrigerio, ¿verdad? Cuando hagan una fiestecita, un cumpleaños, un almuerzo con tanto calor que hace aquí en El Salvador y en otros países. Quiero decirles que le mando muchos saludos a muchas personas que me están compartiendo esta receta de Guatemala, México, muy importante este país. Y aquí en El Salvador también. Y Los Ángeles, que allá están viviendo mis hijos y mis nietos. Muchos saludos. ¿Verdad? Y algo muy importante que también, que es para mí, es primeramente, como les dije, que compartan. Y luego, que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita y denme el ok, por favor. Sí, por favor. Porque por ustedes es que mi canal está creciendo. Salud. Cuídense mutuamente como familia. Llévense bien con su vecino, que eso es muy importante. Cuídense.